Y son muy buenas las iniciativas para que las personas mejoren su salud, pero las leyes no son parejas. Ayer me tocó ir a un centro comercial aquí de Morelia y me tocaba ver el nuevo etiquetado. Que si tiene mucho, que si un producto es exceso de azúcar, ahí te dice exceso de azúcar. Que si tiene exceso de grasa, cuando tiene harina refinada, que si tiene azúcar, grasas, no sé, tienen ahí sus letreritos. Donde el consumidor al momento de llegar se da cuenta de en verdad si ese producto es saludable o no es saludable. Eso es excelente. El único detalle de que no es parejo. Me tocó ver que veíamos el chocolate y decía exceso de carbohidratos, exceso de grasas saturadas. El chocolate trae grasas y trae azúcar y trae leche. Sí, el chocolate. Pero me topo. Bueno, mi esposa fue la que me hizo notar esto. Dice, oye, ¿por qué el Ferrero Rocher, unos chocolates, por qué a eso no le ponen la calcomanía? Ahora resulta que todos los chocolates son malos menos los Ferrero. A esos no les ponen etiqueta. ¿Por qué las leyes no son parejas para todos? ¿Sí? Esa es la gran pregunta. Y espero que alguien me conteste. Yo en un primer momento, para que no me vayan a poner abajo esa opción. Yo dije, es que todavía, como está cambiando la ley, a lo mejor a los Ferreros todavía no les ponen la nueva cal... No ocupaban que se acabaran esos Ferrero para que los nuevos ya trajeran la nueva etiqueta. La nueva etiqueta. Pues no. Porque los demás productos que se veían que eran más nuevos, ya traían la calcomanía puesta. Y esos Ferrero tenían que tener un... No los podías poner en Anakel si no les ponías esas calcomanías. Pero el detalle está de que sí están dejando poner en los Arakenes ese chocolate. Yo creo que son más productos los que están pasando por lo mismo. Pero llamó la atención en esta ocasión que ya no más. Porque en alguna ocasión Luis Miguel los anunció ya por eso ya son saludables. Para nada, bueno, el cal... Y miren, dentro, si vemos el chocolate, el chocolate es muy bueno para casos de cáncer. Lo malo del chocolate es la cantidad de azúcar. El azúcar ahí sí ya, ¿no? Entonces cuando pruebas un chocolate amargo que no lleve azúcar, ese te va a servir mucho en casos de cáncer. Chocolate sin azúcar. Chocolate que no lleve leche. Porque en muchas ocasiones también hasta lo que te dicen trae leche, en realidad son unos químicos que asemejan a la leche. Ni siquiera traen leche. Y ya hemos hablado de todo el daño que causa la leche. ¿Sí? Que también toda persona que tenga cáncer no debe tomar leche por ningún motivo. Por la cantidad de tóxicos. Por las grasas que no... Las grasas, tóxicos y hormonas que contienen la leche. Pero lo único que nosotros pediríamos sería que fuera el suelo parejo, que todas las personas, que toda la ley de etiquetado fuera para todos. No solamente para unos y para otros no.